Buenas tardes, soy Bruno André Castillo González, carnet 2018 04 184 En día de hoy vamos a estar haciendo lo que es toma y preparación de muestra de suelo Para comenzar tendríamos que hallar un espacio particular donde realizar la toma de la muestra de suelo En mi caso yo lo realice en mi jardín para lo cual necesite, bueno voy a usar lo que es un asadón Un costal, diferentes bolsas de plástico, claro para no contaminar la muestra Con las manos ni con nada de eso, no se tiene que estar fumando ni realizando ninguna actividad Para que pueda afectar la muestra de suelo En mi caso en esta parte del jardín donde estoy haciendo la toma de suelo Solo se encuentran arbustos entre otra clase de plantas Y malezas verdad Lo primero que se hizo fue despejar el área donde se iba a trabajar, limpiarla de toda maleza Y en mi caso yo cabré un hoyo de 30 centímetros para de ahí sacar la muestra Porque la tierra arriba de los 30 centímetros no nos va a servir en estos momentos Se podría recalcar que nuestra toma y preparación de la muestra no será exactamente igual a la que debería de hacerse profesionalmente Primero se debería de hacer la toma de muestra Aproximadamente cada 10 o 25 manzanas en cultivos extensivos En cultivos intensivos que son áreas pequeñas cada manzana También sería de separar las diferentes condiciones del suelo de una finca Ya que no todo será igual Como terreno arenoso, arcilloso, áreas encaladas con anterioridad Áreas fertilizadas, laderas, espacios de barranco Áreas con diferentes cultivos Ya que no todo el suelo tendrá los mismos resultados Y cada pedacito tendrá su propia condición Cada pedacito tendrá su propia condición Claro, las muestras se separarán cada una Para que cada una sea independientemente de unidad de muestreo Unidad de área de muestreo de cada una En cada unidad en una finca profesionalmente se debería de tomar 10, 15 o hasta más muestras En mi caso solo tomé 6 Uniformemente en el terreno o en el espacio de mi jardín Al final de tomar mis diferentes muestras El suelo proveniente de cada una Se junta en la misma cubeta Y se mezcla Al final Sacándose una porción Equivalente más o menos a una libra Esta porción de suelo Constituye Una muestra compuesta Representativa de las áreas muestradas La cual se tiene que identificar con número y nombre De la misma manera Así se tendría que proceder En diferentes condiciones del suelo de la finca Numerando e identificando las muestras En este caso no será tan así Porque no es una finca ni se hicieron tantos muestras Pero cada bolsa con su muestra llevará la etiqueta y el número para diferenciarlas En cultivos perenes la muestra debe tomarse en el área de las raíces debajo del follaje de las plantas Precisamente en donde se ha aplicado el fertilizante en años anteriores Antes de abrir el hoyo como dije anteriormente Lenteamos la superficie del suelo Y evitamos puntos especiales Como lugares donde se ha hecho fuego Cercanías de ranchos Áreas pequeñas o representativas del terreno Que se está muestrando En nuestro caso es un jardín Porque lastimosamente no tengo muchos lugares donde hacerlo Y en el parque de mi colonia No me dieron permiso los residentes de hacerlo Así que lo hice en esa pequeña área Pero para futuros muestreos más profesionales No se debe de realizar en áreas cercanas a paredes O postes de electricidad o cualquier cosa Porque eso podría llegar a afectar nuestra muestra de suelo Por último es muy importante también hablar de que no se debería contaminar la muestra con nada Incluyendo con utensilios oxidados Porque en la mayoría de casos se utilizan cualquier tipo de utensilios Palas, asadones Y no se sabe que la oxidación puede afectar también la muestra La mejor forma de realizar el proceso de tamizado y secado para la muestra de suelo Es hacerlo sobre papel periódico Ya que eso es el artefacto que más humedad absorbe Más que todo porque últimamente los días han sido muy lluviosos Y cualquier parte del suelo va a estar muy húmedo Así que lo realizamos en un costal Donde a falta de muchos utensilios se usó esta herramienta de cocina Para dejar que los minerales muy grandes se quedaran afuera de la muestra de suelo Y luego de que pase uno o dos días en el costal Se realizará a apretar un poco con ciertas herramientas la muestra Para que quede lo más funcionalmente posible para nuestra muestra Para que sirva de mejor manera Ya luego de estar tamizada la muestra de suelo Ya se podría llevar a un laboratorio Para que se hiciera el análisis con las respectivas etiquetas en una bolsa Claro, supongo que cada tierra de cada suelo se puede usar diferentes bolsas Muchos usan bolsas de plástico Pero en este caso yo tengo aquí una de Anacafé Que es específicamente para muestras de suelo En mi caso aquí metí la muestra La cual llevaría al laboratorio Y con esto se completa la toma y muestra de suelo Para clase de edafología ¡Gracias!